NAMASKAR DOSTOS 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 ya te voy a dejarlo y dejarlo para poner el árbol pate que te lo daré voy a dejar un árbol y ponerle. si puedes ponerle un árbol pate o trécula y con algún tipo de carne, le dame el árbol, agiremos el árbol, para que el árbol de ufé y pateamos, y por ahí le dame darme un árbol muy bien, ¿Vale? le voy a poner en la tierra no he no he no he quit por lo que he echado a la cara por la tierra por lo que no he no he no he leo así el plan y así me he echado bien es así como se quede que se quede de 2 o 3 horas para que se quede de 2 o 3 horas ya nos quedó bien bien y ya yo voy a cortar vamos a cortar la pésana 2 dejo sep de y 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